Tengo muchos años de vivir sin dinero Meto la mano a la bolsa y me encuentro un agujero Pero tengo suerte de que soy un cumbiambero No me falta baile ni los buenos compañeros Soy del Chupo, Texas, donde Juárez es presente No nos gustan migras federales ni agentes Soy de la frontera donde todo es diferente La rueda del baile donde pierdes tú la mente ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí bien! ¡Hey! 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 La cumbia sin güira es como pan sin mantequilla Me gusta rebajada, también me gusta sencilla En la conga hay sabor, no necesitas martinillas Campana y acordeón y la buena compañía Cuentan que donde vivo abundan los peligrosos Mejor deben saber, quienes son sus socios Mi barrio a mi me quiere, nunca siento mala vibra Tu ni tienes compa que pueda tirar esquina No soy de aquí, no soy de allá Soy de la humanidad, lo que cargas, déjalo atrás Vamos todos a bailar No soy de aquí, no soy de allá Soy de la humanidad, lo que cargas, déjalo atrás Vamos todos a bailar No soy de aquí, no soy de allá Soy de la humanidad, lo que cargas, déjalo atrás Vamos todos a bailar No soy de aquí, no soy de allá Soy de la humanidad, lo que cargas, déjalo atrás Vamos todos a bailar No soy de aquí, no soy de allá Soy de la humanidad, lo que cargas, déjalo atrás Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar No soy de aquí, no soy de allá Soy de la humanidad, lo que cargas, déjalo atrás Vamos todos a bailar Pica de Danny, pícale Pica de Danny, 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 p ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!